Fueron asesinadas por sicarios en Manta, provincia de Manaví. En uno de los casos, la víctima fue baleada dentro de su vivienda. Dos personas fueron asesinadas al estilo sicariato en menos de cuatro horas en Manta, provincia de Manaví. El primer hecho ocurre en la calle 11 y avenida 16. Encapuchados ingresaron a una vivienda para asesinar a su víctima. Un ciudadano descansando en su hogar ingresan dos personas encapuchadas y proceden a dispararle con arma de fuego. El ciudadano corresponde a los nombres de Graín, Lord, Wilson, Enrique, de 20 años de edad, que por versiones de los moradores y vecinos se dedicaba o pertenecía a una organización delictiva dedicado al microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El segundo ataque ocurrió en el sector Nueva Esperanza. Brian Andrés Alonso Mera, de 25 años de edad, fue acribillado por la espalda cuando circulaba en su motocicleta. Yo estaba adentro de una casa cuando escuché más o menos como unos 20 tiros. Fue una ráfaga, yo pensaba que era juego pirotécnico. Y cuando en eso sale mi señora diciendo que habían matado a uno aquí atrás de la fábrica. Me vine a ver y el pana estaba tirado ahí. La policía indicó que dos criminales llegaron en un vehículo, abrieron fuego y luego escaparon. En un vehículo color rojo, quienes después de realizar varias detonaciones por la espalda, escaparon. Hasta este momento estamos generando todas las acciones investigativas para poder localizar a los causantes de este hecho. El hecho genera preocupación en este sector de la parroquia Lovia Alfaro, donde se han registrado ya varias muertes violentas. Aquí, aquí, en esta casa. Aquí mataron a los tres hermanos, aquí, aquí, en toda la esquina. Ahorita lo mataron a ese. Y allá arribita también mataron a dos el otro día, a la derecha mataron como a cuatro. Con cámaras de Eduardo García de la provincia de Manaví, informó Guendí Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!